¿Y ustedes saben que fue de consenso esa ley? Todos los sectores la aprobaron, todos los partidos. Luego de pasar por el crisol de casi 300 legisladores y asesores, en un congreso donde para muchos es más fácil levantar la mano por disposición partidaria que leer un proyecto de ley, la polémica Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, está bajo el escrutinio de la población, expertos juristas y comunicadores que cuestionan su contenido. A menos de un mes de su promulgación, la controversial pieza legislativa se debate entre las posiciones radicales de quienes reclaman su derogación y la flexibilidad de otros que se transan por una modificación. Yo pienso que lo que necesita la ley es clarificar los artículos donde se puede interpretar o algunos interpretar que se vulneran derechos fundamentales. A nosotros nos preocupa que los mismos que fueron involucrados e investigados por el boicot a las elecciones municipales del año 2020, hoy están empoderados en posiciones importantes. Me explico. El coronel Peralta, a la sazón, jefe de seguridad del entonces candidato Luis Sabinader, hoy es director de la Policía Nacional. ¿Y quiénes eran sus abogados? El que hoy es el director del DNI, Luis Soto, y quien es hoy el consultor jurídico, quien apodera al Senado de la pieza legislativa que estamos discutiendo. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ajustar esa ley a lo que ha sido la intención. En medio del debate generado por la legislación que permite intervenir dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas para que entreguen información a la DNI sin autorización de un juez, un grupo de sabios trabaja en su transformación. Una de las cosas que se han tocado, por ejemplo, son los artículos más controversiales, que han llamado mala atención, artículo 11, artículo 26, es decir, se han hecho consideraciones. Cada sector ha hecho opiniones, ha dicho cosas. No, todavía no hemos terminado la discusión. Derogar la ley significa derogarla completa. Yo no veo mucha posibilidad de que eso ocurra, pero tampoco tenemos conclusiones. Los más duros críticos de la ley han enfilado sus cañones hacia el presidente de la República, a quien incluso algunos califican de dictador, pero el jefe de Estado se defiende, señalando que nada tuvo que ver con su aprobación. Quien les habla no se involucró en lo más mínimo, porque yo quería que fuera una discusión de todos los sectores. Aún cuando la ley todavía no cuenta con un reglamento de aplicación, el Tribunal Constitucional ya tiene para su conocimiento varios recursos que denuncian su alegada ilegalidad. Advertimos que el problema no solamente es el artículo 11 de dicha pieza, es el artículo 26, es el artículo 27, es la estructura de esa ley. El artículo 26 conlleva tres años máximo de cárcel a aquel que, sin más ni más, sin orden judicial, no entregue información al director del DNI. A pesar del consenso previo entre congresistas, empresarios y banqueros, el resultado final de las negociaciones hoy no complace a políticos opositores, ejecutivos de medios de comunicación y representantes de otros sectores que ven en la nueva ley un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad de las personas. La nueva legislación establece que, en lo adelante, la Dirección Nacional de Inteligencia operará bajo la supervisión directa del presidente de la República, contará con autonomía presupuestaria y regula los fondos destinados a tareas de inteligencia y contrainteligencia de las agencias investigadoras del Estado. Para Proceso, Francisco Javier. ¡Gracias!